un tanto insana, ¿sí? Pero para antes de resolver esto, te voy a proponer lo siguiente, mira. Recuerda que si yo tengo una función e a la t de tipo exponencial, ¿no? Por una función f de t que yo desconozco, y a mí me dicen, derive usted esta cosa. Si me dicen, derive usted esta cosa. ¿Cómo derivamos eso? Recuerda que es la derivada del primero, ¿no? ¿Verdad? e a la t, y esto derivado, por el segundo sin derivar, o sea, por el f de t, por el f de t sin derivar. Y esto más, ahora el primero sin derivar, por la derivada del segundo, o sea, por la derivada de f de t, ¿sí? Esto dirá, ¿por qué me lo mencionas? Bueno, lo vamos a usar más adelante. Por ahora tengo como conocimiento previo. Bien, ahora sí, empezamos con esta integral un tanto insana. Bien, lo primero que quería hacer era hacer un cambio de variable, ¿sí? El cambio que voy a proponer es el siguiente, seno de x igual a una letra, por ejemplo, voy a decir t para familiarizarnos con mi cambio. Así que digo, de aquí voy a hacer la derivada, derivo, bueno, de aquí voy a despejar, despejo el del x y me queda x es igual a seno a la menos 1 de t, ¿verdad? Y ahora recién derivo, derivo de x respecto de t. ¿Y cómo es la derivada de una, la derivada del seno? O bueno, del arco seno también, sería 1 sobre raíz de 1 menos t al cuadrado, ¿verdad? Ya está. Ahora mira, ¿qué te parece si digo lo siguiente? Mira, seno de t, seno de x es igual a t, ¿verdad? Y de ahí yo puedo construir un triangulito, ¿sí? O mejor, dicho de otra manera, seno de x es igual a t, ¿verdad? Seno de x es igual a t. Pero también puedo yo decir esto, que seno de x es igual a t sobre 1, ¿verdad? Que es lo mismo, es igual a t sobre 1, lo mismo, ¿verdad? Así que de aquí voy a decir lo siguiente, mira. Como está ahí seno de x, voy a decir lo siguiente, construyo mi triangulito, y aquí digo, aquí pongo el ángulo x, ¿qué me dice? El seno de x es t sobre 1, o sea, que es el cateto opuesto, y aquí la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto vale esta partecita de acá? Eso va a valer raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado, ¿verdad? Propiedades elementales. Bien, bien, bien. Así que, adicionalmente a eso, voy a hacer ahora el cambio de variable, ¿sí? Ahora voy a hacer el cambio de variable a esa integral. Así que, por tanto, digo lo siguiente. La integral la he trasladado por esta parte, bueno, la he trasladado por esta parte de la integral, y me va a quedar de la siguiente forma, me queda la integral, ¿sí? Este coseno cuadrado va a multiplicar al primer término y al segundo término. Así que te va a quedar e a la seno de x, y esto por x coseno de x menos seno de x sobre coseno de x por dx, ¿verdad? Ahora voy a cambiar mis variables. En vez de seno de x, voy a colocar simplemente t, ¿sí? En vez de seno de x, coloco t. Así que me queda esto de la siguiente manera, integral de e a la t por... Bueno, aquí tengo x por coseno de x, pero ¿cuánto vale x? x vale seno a la menos 1, ¿verdad? Sí, x vale seno a la menos 1. O sea, seno a la menos 1 de t. ¿Y cuánto vale coseno de x? Coseno de x no lo tengo de forma explícita, así que lo que haré será apoyarme en este triángulo de acá. ¿Cuánto vale coseno de x? De este triángulo, coseno de x vale raíz de 1 menos t cuadrado, y esto sobre 1, pero el 1 ni siquiera lo menciono, lo dejo tal como está. Así que multiplico por raíz de 1 menos t cuadrado. Bien, ahora menos, sí, menos, menos, menos. ¿Cuánto vale el... bueno, aquí es coseno cuadrado. Esta parte es coseno cuadrado, así que lo voy a corregir aquí. Ahí es coseno cuadrado. Coseno cuadrado de x. Bien, ¿cuánto vale seno de x? Seno de x vale t, ¿verdad? Así que seno de x vale t. ¿Y cuánto vale coseno cuadrado? Bueno, si esto es coseno, y lo dejo entonces al cuadrado de ambos lados, me queda coseno cuadrado de x es igual a 1 menos t cuadrado. Así que ahora lo reemplazo. 1 menos t cuadrado. Bien, y en vez de... Y en vez del diferencial de x, voy a despejar esto. Despejo eso. Y al despejarlo y a reemplazar me queda... Dt sobre 1 menos t cuadrado, y esto con raíz. De manera que ahora este término de acá puede... Bueno, la raíz más que todo. La raíz del denominador puede multiplicar al primero y al segundo. Sí, al primero y al segundo. Así que al hacer esa multiplicación, me queda lo siguiente. Me queda la integral de la exponencial de a y a la t. Aquí me queda seno a la menos 1... Bueno, seno a la menos 1 de t. Al multiplicar la raíz, se va, se va. ¿Sí? Eso para el primer término. Y para el segundo, al multiplicar esto por esto, me va a quedar t sobre 1 menos t cuadrado, y esto a la... Tres medios. ¿Sí? Ya está. Qué bonito, qué bonito. Y ahora mira. Y esto por dt. Y ahora mira, aquí viene un truco. Que voy a hacer algo... Algo que te va... Que te va a emocionar. Así que voy a decir, mira. ¿Qué te parece si hago lo siguiente? Tengo la exponencial de a la t. Y ahora, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo seno a la menos 1 de t. Y ahora, ¿qué te parece si aquí le voy a adicionar y también a... Y restar un término. ¿Qué te parece si aquí? Yo digo, le voy a restar el siguiente término. ¿Sí? Le voy a restar 1 sobre... ¿Sí? 1 sobre raíz de 1 menos t cuadrado. ¿Sí? Pero si la adiciono, también tengo que sumarle. Así que voy a poner por acá. Más, sin más, 1 sobre raíz de 1 menos t cuadrado. ¿Sí? Mira, si le resto, también hay que sumarle. Para que la cantidad o la integral no se vea afectada. Bueno, y esto menos... Este término que falta. Así que sería menos t sobre 1 menos t cuadrado. Y esto a la 3 medios. Y esto con paréntesis. Y bueno, lo voy a poner en cuadramar incluso para diferenciar. Paréntesis, paréntesis. Y esto por el diferencial de t. Pero ahora mira, mira, mira. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué es lo que se ha formado aquí? Mira. Si yo a esto le doy la letra. Si yo a esto, por ejemplo, digo. Lo que voy a poner en color verde. Sí. Esto acá. En color verde. Si yo a esto. Si yo a esto. Le llamo f de t. ¿Sí? Si yo a esto le llamo f de t. F de t. Y a esto que tengo. ¿Cómo lo puedo llamar? Así que digo lo siguiente. Mira. Tengo f de t, ¿verdad? f de t dijimos que es. Seno a la menos 1 de t. T menos 1 sobre 1 menos t cuadrado en raíz. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo dirigo esto? A ver. Si yo dirigo f de t. ¿Cuándo me queda? La derivada de seno a la menos 1. Es raíz de 1 menos t cuadrado. ¿Verdad? Menos. Y la derivada de esto sería. Vamos a derivar. ¿Sí? Sería pues este. Lo puedo escribir esto. Esto lo puedo escribir como. Esta raíz. Se puede ver como. Así como 1 menos t cuadrado a la menos 1 medio. ¿Verdad? Y si yo lo derivo. Si yo derivo esto. Me va a quedar. Menos 1 medio. Por. 1 menos t cuadrado. A la 3 medios. Y esto es por la deriva de interna. De esto. Así que sería. Menos 2 t. ¿Verdad? Así que aquí mira. Menos con menos. Chao. 2 con 2. Chao. Y me queda simplemente t sobre 1 menos t cuadrado. A la 3 medios. Entonces aquí me quedaría. T sobre 1 menos t cuadrado. Y esto a la 3 medios. ¿Sí? Y ahora. Mira. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira. ¿Qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué es lo que ha pasado? Mira. La función f de t. De color verde. Es esta. ¿Verdad? F de t. Pero ¿Quién es esta de acá? Es esto que hemos creado. Por así decirlo. Por el lado derecho. ¿Verdad? Así que conclusión. Recapitulando. Recapitulando. Entonces esto lo voy a poner a un lado. Ni siquiera lo voy a poner a un costado. Lo dejo ahí. ¿Sí? Mira. Esto. ¿Sí? Esto que estás viendo por aquí en color amarillo. Esto vale f de t. ¿Sí? Y esto que está en color verde. Esto es f de t. Pero prima. F prima de t. Entonces ¿Cómo puedo ver yo esta integral de acá? Toda la integral. ¿Cómo puedo verla? La puedo ver como la integral de e a la t de una función f de t. ¿Sí? F de t. Más f prima de t. Y esto por un diferencial de t. ¿Sí? Mira. Y esto va a ser pues la integral que yo quiero. ¿Sí? La integral que yo quiero calcular es esta de acá. Escrito de otra manera. ¿Sí? Pero ahora mira. Recuerda lo que te puse al principio. Lo que te puse al principio. Que es esto de acá. Esto de acá. Te puse al principio. Así que lo voy a arrastrar para que podamos ver la comparación. ¿Sí? Para que podamos hacer la comparación. Lo voy a arrastrar por aquí. Y ahora mira. Mira. ¿Qué me dice aquí? Te puedes dar cuenta que aquí la derivada de esta función es esta de acá. ¿Verdad? ¿Pero qué te parece si esta de acá la factorizo incluso? ¿Qué factorizo? A ver. Tengo la derivada de e a la t. Pues sigue siendo e a la t. Aquí es f de t. Y aquí es más e a la t por f prima de t. Y ahora si factorizo un e a la t. Me queda f de t más f prima de t. ¿Sí? Y esto con paréntesis. Y esto. Y esto por la derivada de e a la t por f de t. ¿Sí? Y esto es su derivada. Así que mira. ¿Qué relación puede haber entre estos términos de acá? Entre esto que está aquí con esto de acá. Mira. ¿Qué puedes ver? Que su derivada de esto es esta cosa de acá. Pero esta cosa de acá. Mira. Aparece acá adentro. Por tanto. ¿Qué voy a hacer ahí? Pues voy a integrar ambos lados. ¿Sí? Integrar ambos lados. Y al integrar ambos lados. ¿Sí? Al integrar ambos lados de aquí. A la izquierda. Y aquí también a la derecha. Puedo ver que la integral de mi interés. La integral de mi interés me da como resultado. Simplemente me da como resultado. E a la t. E a la t por f de t. Y esto más una constante. Por tanto. Este sería el resultado de mi integral que tenía al principio. Bueno. Este integral de acá. Ese sería su resultado. Este de acá. Este sería el resultado. Y si quiero le pongo una letra ahí. Como referencia. Entonces. Este resultado. Entonces. ¿Quién sería f de t? Pues ya tú sabes. F de t es esta cosa de acá. Simplemente es reemplazar. Y el e a la t. Una exponencial. Pues que ha surgido de estos procedimientos. Y esto más la constante de integración. No te olvides. Por tanto. Este sería el resultado de este integral. ¿Sí? Cualquier duda o sugerencia. En los comentarios. Nos vemos en un posterior video. Chau chau.